El diablo a mi me quiso y le dije que no El diablo a mi me quiso y le dije que no Lo olvido tomando de to' Con mis hermanos de blood, blood, blood El diablo se viste de prada Buscando siempre la emboscada Ojos azules, largas, melenas Siempre dispuesta y arreglada Diablo, mami, es una diabla Ella es una diabla cuando me habla Se moja como un labra Me saca los dientes pero no me ladra Contamina mi alma, toca la palma Nadie la para, nadie la para Nadie la para, nadie la para Venga tú ya todos los hombres con su mirada El infierno presente en su nalga Y te aseguro que ganas no me faltan De quemarme entre sus sabanas Tienes la combi completa, que Cha-cha, culo, teta Cha-cha, culo, teta Eh, bota, girl Bótame encima, me Bótame encima, me El diablo a mi me quiso y le dije que no Lo olvido tomando de to' Con mis hermanos de blood, blood, blood El diablo se viste de prada Buscando siempre la emboscada Ojos azules, larga, melena Siempre dispuesta y arreglada Diablo, mami, eres una diabla Ella es una diabla Ella quiere mandar Ya no sé qué pasa Vamos pa' tu casa El diablo se viste de prada Parece que ya no me habla Será le falta en la calle Mami y a mí no me engañan, man Mírame, mírame, mírame bien Ódime, 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 girl Sé que tú no me ves Ya no piensas en mí Mami, no sé si te quiso Pero aún pienso en tus kisses Te engaño por el que me olvides No es cierto, no sé lo que dije Sigue como diabla El diablo a mi me quiso y le dije que no Lo olvido tomando de to' Con mis hermanos de blood, blood, blood El diablo se viste de prada Buscando siempre la emboscada Ojos azules, larga, melena Siempre dispuesta y arreglada Diablo, mami, eres una diabla El diablo se viste de prada Cuando tú me llamas toda la semana Mucho fuego bajo la sábana Me voy corriendo de la casa Y soy lo mío llorando en la calle Llorando en la calle Me engaña como Wanda Nara Una gata cuando está en mi cama Está prendido fuego cuando a mí me llama No me llames más No me llames más Puta, yo soy trap No me llames más Te voy a encontrar Ale mono, quiero buscarme Pero nunca va a encontrarme Ale mono quiere buscarme Pero nunca va a encontrarme Estaré con mi gente de sangre Que me van a salvar De que no cambie No me llames más No me llames más No me llames más